Hola, ¿cómo están? Yo soy Vania Saavedra Y el día de hoy voy a hablar sobre el libro A Todos Los Chicos Que Me Enamoré Bueno, este libro lo conocí a través de la película que salió en Netflix hace ya varios años Y pues yo no lo había visto la película el año que salió, sino un año después y así Es como un tipo un romance adolescente Pero el libro lo encontré después de haber visto las películas porque me di las tres películas completas en un solo libro Así que me compré la parte 2 Y la parte 3 que es el último libro que salió De este lindo romance adolescente El libro, o sea, la parte 1 no lo encontré así que solo compré estos 2 Me he leído esta de acá y ya estaré acá Pero en los libros se pueden encontrar cosas más detalladas Más detalladas Que no encontramos en la película Para comenzar a hablar sobre el libro Voy a decir cuáles son los personajes y entrar en detalle más o menos ¿Sabes lo que estoy más esperando en la película? ¿No? ¿No? ¿No me ha gustado más? ¿No me ha gustado más? ¿No? Oh, I love your forehead kisses ¿No? ¿No? ¿No me ha gustado el lipstick de ti? Me ha gustado el marco de mi, ¿no? Primero, Lara Jean, que es una chica Algo tímida, tal vez, o misteriosa Bueno, en particular, siento que me identifico con ella Ella hizo muchas cartas de amor Para los chicos que le gustaba desde muy pequeña Pero nunca se los entregó, sino que se los guardaba para ella Era como declararse a ella misma Declararse a ella misma No, declararse a ellos a través de cartas, pero que nunca se los entregó Porque quería expresar sus sentimientos, pero no decírselos directamente a ellos No sé si me dijo entender, pero algo así fue Ella se enamoró de muchos chicos y era como que muy apasionada Al final termino enamorada de un solo chico Y ese viene a ser Peter Kavinsky Peter Kavinsky es un chico algo mujeriego Muchas chicas atrás de él Era muy famoso en su colegio Pero es todo lo contrario a Lara Jean Peter Kavinsky es un chico muy social Y tenía una novia que se llamaba Jenna Jenna es una chica que fue muy Fue mejor amiga de Lara Jean Cuando eran pequeñas Pero a través del tiempo Sucedió un conflicto Y en la película está la hermana mayor que se llama Margot De Lara Jean Y la hermana chica que es Kitty Que en el transcurso de la película y de los libros Bueno Y por último es el papá Bueno ¿De qué tratan los libros? Al principio quería solo leer Solo escribir Solo un libro Pero Dije ¿Por qué no escriben los tres libros? Voy a hacer algo corto En la primera parte O sea en el primer libro Bueno Bueno en la primera parte Lo que pasa Bueno Los conflictos que pasan Es que Lara Jean La hermana de Lara Jean O sea Kitty Entrega sus cartas de Lara Jean Hacia todos los chicos Que ella había escrito las cartas Pero no se los había dado Lo que pasa es que causa un revuelo en eso O sea Convierte a la película en algo muy interesante O sea Que la carta le llega a todos los chicos Y los chicos Ya cuando han pasado muchos años Recién se enteran que Lara Jean Estaba enamorada 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 De ellos De ellos Claro Lo que pasa es que Le llega a una persona especial Que fue Peter Kavinsky Peter Kavinsky Que había terminado con Jenna Y Le llegó justo la carta de Lara Jean Lo que pasa es que Le propone Como una apuesta No una apuesta no Como sacar celos Ser novios Falsos Mejor dicho Por una buena causa La cosa es que Ellos se convierten en novios falsos Para sacárselos a Su ex novia Claro Por Jenna Y Lara Jean Para Cubrir un poquito A todos los chicos Que les llegó la carta Y decir que si tiene novio O algo así Ya Bueno Al final Es que Se llegan a enamorar ellos dos Al principio todo era como ficción Ahora Todo era un fake Y al final Se convierte En verdadero Al final Terminan juntos En la película En la primera parte Y luego transcurre La segunda parte O sea En el primer parte Todo feliz Happy Color de rosa Todo Ahora El libro dos Eh Mayormente trata Sobre que Ellos dos Estaban muy felices La verdad Había todo Todo estaba bien Entre Lara Jean Y Peter Hasta que La carta Que había mandado En la primera película Le llegó a un chico Que se llamaba Josh Ese chico Eh Se enteró Que Lara Jean Estaba enamorada de él Y Él Él también Estaba enamorado de ella Le mandó una carta A Lara Jean Y Lara Jean Se enteró Que Josh También estaba enamorada de ella Entonces Ahí transcurrió Otro problema Otro conflicto ¿Y qué pasó? Hubo El triángulo amoroso El triángulo amoroso Eh Pero No pasó mayores O sea Que no es que Desunió Tanto A Peter Y a Lara Jean Así que Solo que Lara Jean Volvió como que A retroceder Su pasado Unieron también Lazos Con Jenna Que era su enemiga Y ahí creo que A través de De Una escena Que hubo Que se volvieron a encontrar Todos Así en una casa Que ellos habían hecho Cuando eran chiquitos Entonces Se volvieron a unir Pero bueno Se llevaban mejor No es que Ya Habían Los mejores amigos Pero se volvieron a unir En la tercera película O sea La última Que ya es Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Bueno En este libro En este libro Sucede Que Peter O sea Los dos ya tienen que salir del colegio Y irse a la universidad Peter Quería estudiar en Stanford Y su sueño de ellos dos Era estudiar en la misma universidad Todo Habían planeado Todo prácticamente Estar en la misma universidad Salir Estudiar juntos Tener una casa Casarse Tener hijos Todo Tenían su vida Hecha Tenían su vida Planeada Planeada Hecha Que ocurrió Que Lara Jean No ingresó a Stanford Y como Todo en la vida De Lara Jean Es drama Entonces se puso a ver Videos De personas Que si habían entrado A Stanford Pero creo yo Que eso era parte Del destino de Lara Jean Ya que En realidad Ella fue A Nueva York Y vio que Allá Congeniaba más Con el ambiente Y con lo que quería estudiar En la universidad De Nueva York Entonces Pero Lo que pasa es que Le había dicho a Peter Que si había entrado A Stanford Cuando en realidad No había entrado Así que Un día Le dijo No entré a Stanford Peter dijo ¿Y por qué no lo dijiste? Pero al final Aceptó Pero aún así Hubo conflictos Entre ellos dos Y pues Estaban un poco Distanciados Así que al final Ellos dos se reúnen Y Supuestamente Peter había aceptado La decisión De Lara Jean En estudiar En Nueva York Pero Después de su graduación O sea Después de la fiesta de graduación Se fueron a la casa De Lara Jean Y pues Pasaron cosas No tan graves Pero Pero Peter Le dijo a Lara Jean Que no podían seguir juntos Ya que una relación A distancia no iba a funcionar Y pues Lara Jean Se quedó en su cuarto Llorando, llorando, llorando Diciendo que hice mal Hubiese entrado a Stanford Pero no Luego Peter se encontró Con su papá Dato importante Que me olvidé de decirlo El papá de Peter No estuvo con él Durante mucho tiempo Así que Peter Tenía como que Un resentimiento Y fue donde Lara Jean Le dijo Perdóname Porque Lara Jean Estaba en el matrimonio De su padre Y su madrastra O sea Y la señora Que es su padre Se va a casar Pero bueno Estaba en el matrimonio Happy Con su hermana Había Por cierto Su hermana Estaba en la universidad Y había llegado Para el matrimonio De su padre Bueno La cosa es que Peter Llega a la fiesta Al matrimonio Cuando ya terminó Casi todo Y pues Se pone una música Muy romántica Como en toda una película De romance adolescente O romance juvenil Y pues Vuelven a estar juntos Con un final feliz ¿Qué me gustó más? ¿La película O el libro? Es una difícil decisión Pero voy a tener que decir Que me gustaron los dos Ah mentira Siento que El libro Te transmite Más emoción Imaginación O sea Recomiendo Si ves la película Antes Vas a imaginar Cuando leas el libro Ya pues Con las caras De esos personajes De la película Y con las escenas Pero si lees Primero el libro Y luego Si sale película Ves la película Creo yo que Imaginas más Creo que Tú creas En tu mente Imaginas Escenas Paisajes Cómo puede ser El rostro De los personajes Creo yo que Es bonito Primero leer Y pues Porque Lo sientes Tú mismo la vives O sea Tú mismo creas La película Tiene Muchas escenas Que tal vez Están muy conectadas Con el libro Siento que La película Está muy Bien detallada Y muy bien hecha A mi parecer Así que Diría que Si quieres Ver la película Está good Pero El libro Es importante Ya que En el libro Hay muchas cosas Que en la película No salen Porque obviamente No vas a poner Todo lo que dice En el libro En una película Obviamente Los directores Tienen que resumir Lo que hay En un libro Pero si quieres Ver lo que pasa Luego Te recomiendo Leer El último O sea El Para siempre La de King Creo que Hay cosas Más detalladas De lo que no salen En la película Pero aún así Me gusta la película También Creo que es Para las personas Que se identifican Con esta película La de King Es una chica Que no expresaba Sus sentimientos Era un poco Tímida Y Peter Un chico Que era más social Llegó la vida De la de King Hizo que ella Sea más espontánea Y libere más Y sea más directa Siento que Esta película Es muy buena Si la ves En compañía de amigos O tú solo Si quieres Ver algo Como Tipo Conflictos Romance Música Alegría Te recomiendo Esta película Y la Bueno Esto sería Una triología Porque son tres Bueno Nada Espero que les haya gustado Y hayan entendido Sobre lo que He querido decir Y lo que He querido tratar Sobre esto Pero Si se los recomiendo Y espero Que les guste Al ver O al leer El libro Chau Mua